¿Qué es la justicia electoral de la provincia? ¿Qué es la justicia electoral de la provincia electoral? Hoy justamente a partir de las 3 de la tarde, de 3 a 6, va a haber un grupo de IP en la terminal de Omnibus, cerca de la Secretaría de Turismo, ahí van a estar informando. El objetivo de este programa es acercar un poco el Poder Judicial a la ciudadanía en general y también brindarle al ciudadano la mayor información que requiera a los fines de que vote o utilice la bus, la boleta única de sufragio, de manera válida y efectiva para que sepa cómo votar y que después su voto no resulte nulo. ¿Qué son algunos de esos puntos a tener en cuenta a la hora de votar? Y ahí estoy votando, voto lista completa, todos los candidatos. Ahora bien, si queremos votar gobernador y vice de un partido y tribunos de cuenta de otro partido, legisladores, entonces ya no voy a optar por la primer columna, sino que van a votar según la categoría de candidatos por los diferentes partidos políticos. Una cosa a tener en cuenta es que tratemos de que la bus, la boleta única de sufragio, siempre esté limpia, que no esté rota, que no le falta una parte y que el tilde esté bien en el cuadrado indicando cuál es la intención del voto del elector. Otro aspecto fundamental a resaltar es, el padrón fue actualizado en abril de este año, o sea que como ya sabemos, todos los jóvenes entre 16 y 18 años tienen un voto optativo, ya no es obligatorio, pero van a figurar en el padrón. Generalmente los que han cumplido hasta marzo 16 años, seguro van a estar en el padrón. Igual, para todos los que quieran consultar si se encuentran en el padrón, tienen que entrar a justiciacordoba.gob.ar barra justicia electoral provincial. Y si quieren saber a dónde votan y en qué establecimiento, tienen que entrar a dondevoto.justiciacordoba.gob.ar. Ahí van a poder conocer en qué establecimiento van a votar. ¿Qué respuesta han tenido de la gente en estas jornadas? ¿Está informada la sociedad? Bueno, de las experiencias que hemos tenido la semana pasada, que hicimos dos grupos de IPE en la ciudad, algunas personas sí, otras personas en realidad mucho no están interesadas. Y muchas personas no sabían todavía de que el 12 de mayo elegíamos gobernador de la provincia. Así que creo que es fundamental también la colaboración y el apoyo que estamos dando a la ciudadanía en general desde el Poder Judicial a los fines de informar a todos los electores. Y bueno, y siempre ayudando un poco más con la democracia de nuestro país, ¿no?